Escucho el sonido del mar, las olas rompen en la orilla, las gaviotas vuelan alrededor, a lo lejos escucho música tropical, el cielo está muy despejado y el sol está tan fuerte que quema mi piel, siento la arena en mis pies y a mi costado veo gente tomando sol, como si estuviera en el Caribe, pero si estoy en el Caribe, LG Cinema 3D, imágenes tan reales que se confunden con la realidad, LG Life's Good.